Ayer asistimos al gilipay... Gilipayas. Ayer asistimos al gilitraspaso más grande de la historia y no nos conformamos con la versión que nos está vendiendo la prensa. Queremos saber qué pasó en realidad. Hemos investigado a fondo y hemos llegado a tres conclusiones disparatadas, pero serán los fans los que decidan qué es lo que ocurrió. Vamos a por ello. Opción A, Florentino olvidó la contraseña de Hotmail y el nombre de su mascota. Opción B, el documento con el contrato se envió en DOCX y en la Liga de Fútbol Profesional solo tienen Winters 95. Y la última opción, Van Gaal cogió los papeles y se atrincheró en el baño. Hombre, yo doy más por Van Gaal, que se atrincheró en el baño, porque ahora siempre guerra lleva desde que el Madrid quiso ficharle, cerrando puertas a todo meter. Es un hombre, cuanto menos, sospechoso, ¿no? Es asqueroso, no sospechoso. Para mí es asqueroso, no me cae bien desde que estuve en el Barcelona. Pues nada, un saludo a Van Gaal. Hasta luego. Porque Van Gaal es muy terco, muy terco, y aunque capaz no lo use, lo quiere ahí en el banco para ganarlo. Ahora, tú eres de Argentina, una pregunta. ¿Quién va a jugar de titular, de Gea o Romero? Arrancó Romero con un solo gol en contra en los primeros cinco partidos, así que creo que capaz lo mantenga. Estaremos atentos. Van Gaal. Todos sospechamos de él. No nos fiemos. No te fías nada de Van Gaal, ¿no? No, pero nada. Vamos a preguntarle también a otro gran aficionado, está aquí debajo, os lo presento. Se llama Zizú. ¿Tú qué opinas, pequeño? ¿Fue Van Gaal? Asiente. Van Gaal te tenemos fichado. La de Van Gaal, sí. Es un hombre de poco fiar, ¿no? Sí. ¿Muy sospechoso? Bastante. ¿Le confiarías tu cartera? No. ¿Y si te invita una taza de café? Pues tampoco. Lo siento, Van Gaal. Para ti ni café. Nada, nada. Opción B. Nada, Van Gaal se ha encerrado en el baño con los papeles. Es un tío muy rencoroso, ¿no? Sí, mucho. ¿Le perdonas lo que le ha hecho a De Gea? No, porque De Gea quería salirse del Manchester. ¿Y a ti te gustaba De Gea, no? Sí, era el sumo portero, la verdad. Nos gustaba a todos. Van Gaal, estamos muy decepcionados contigo. ¿Qué crees que pasó? La de Florentino. La de Florentino, ¿no? Es muy olvidadizo, Florentino. Mmm... No sé. Pues sí. ¿Le pedirías que te guardase las llaves a Florentino? No, con la memoria, no. ¿Y tú qué crees que pasó? La C. ¿El Word? Mentos, sí, falló. Están desactualizados. ¿Tienes alguna queja del sistema informático de España en general? No. Nosotros sí. No puede ser que sigamos con Windows 95, hay que cambiar. Ya saben, señores, los madridistas han hablado, lo tienen claro. El culpable ha sido Pangal. El drama King atacó de nuevo y esta vez De Gea pagó un precio demasiado alto. Dadle a like, suscribíos, barra de comentarios abajo. Seguidnos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos en todos lados, queremos saber de vosotros. Hasta muy pronto, chicos.